Temperley Arsenal en este paso a paso de hoy en algún punto se plantea casi en el inicio del informe si hay un clima de clásico porque en los 90 jugaron mucho por supuesto y también antes vamos a ver que dicen los protagonistas estuvo Fabio Tocman, ahí va Esta noche no te pierdas el informe de Temperley Arsenal en paso a paso por Tayser Sport Gracias a la voz del Alfredo Berancher que recibía a Temperley de esta manera con toda esta gente que se iba acomodando como Bottinelli Enfrente está Arsenal, duelo de clubes de zona sur ¿Es un mini clásico esto de jugar con Arsenal? No, para nada Yo consideraba más clásico que Ilme Nada que ver, Arsenal nada que ver No, nada que ver señor El clásico clásico es Los Andes en menor medida Brown de Adrogué Esto es un clásico traído de los pelos Banfield y Lanús son los dos clásicos Temperley está en primer Los Andes no ¿Quién? Cambie la cara señor, sea un poco más optimista Vamos a sacar 50 puntos y vamos a clasificar una copa Ahí va mejor Cristian Chimino recuperándose de su lesión Presente para ver a un gasolero que empezaba sin hacer pie Saca a Bollino ¿Cómo viene de la Zanabria? Y Matías Ibáñez controla en dos tiempos Y antes de los cuatro minutos pasa esto Rodríguez, Zanabria de primera para que desborde Corbalán Le gana a Bollino Centro atrás Y zurdazo de Julio Rodríguez que la había iniciado Desde el vestuario el visitante comenzaba arriba en el marcador Para los aplausos furiosos de su entrenador Primer tanto del ex unión para los del viaducto Al minuto Bojanich para atrás Se duerme Bollino y se la lleva a Zanabria Cara a cara con Ibáñez Es gol, es gol Y no abre demasiado el pie afuera Y sí Rondina rostro de resignación Tres minutos más tarde Otra vez Bojanich Quiere salir jugando pero se la roba muy bien Renzo Pérez Levanta la cabeza todo el tiempo del mundo Cruza el remate y otra situación clarísima desperdiciada Rondina era puro lamento Te vimos muy enojado con la cámara de paso a paso Cuando le dejó el gol Tanto Renzo Pérez como Zanabria ¿Le dijiste algo después? No, qué le voy a decir Pero bueno No podés perdonar como perdonamos nosotros Porque los rivales no te perdonan El remate del ex Villa Dálmine Le da un besito al palo ¿Qué le pasaba al local? Arrancamos muy desconcentrados Muy dormidas Gracias Parodi Así lo vimos también nosotros Pero atentos porque el sele va a reaccionar A Rey le quita la pelota en el medio a Renzo Pérez Y se la deja Luciano Vázquez En cara pasa a la izquierda para Marco Figueroa Pellegrino a medias Y ese balón que ingresa pidiendo permiso El delantero que les devolvía el corazón a los hinchas No hubo falta de Rey Y cuando Vázquez toca la pelota El ex San Martín de San Juan estaba habilitado Para que ponga las cosas 1 a 1 En 14 apenas del primer tiempo Desborda Franco Fraga Pan En centro Uy 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 pibe Rompiste todo Tiró la cámara al diablo el ex Boca Arsenal llegaba y lastimaba Tras el flipper en el área Le va a quedar a Renzo Pérez Que dispara cruzado Otra vez rozando el palo E Ibañez que mira la pelota pensando Si si está fuera No entro Los muchachos de al lado Seguían juntando los pedazos de la cámara Mientras Lucas Parodi Tira un centro venenoso La pelota le cae a Daniel González Saca a Leandro Marín Otra vez González Y Bottinelli salva justito de la línea Le pedimos algo a Pellegrino Por la fuerza que salvaste la línea Que siga salvando a él Las que le van al arco Que la verdad que no No da muchas satisfacciones Porque no ha salvado más de una vez Carlos Mayor sacaba los papeles Hay que ir por la derecha pedía Mancinelli abre para Figueroa Le va a hacer caso Y lo ve a Luciano Vázquez El control delantero Media vuelta de zurda Y el palo le ahoga el grito de gol al local Luego completaba Mancinelli Y enseguida Mayor le dice Si viste Es esa En la rep Vemos al asistente muy atento Que cobra posición adelantada de Mancinelli Temperley era más 41 minutos Escobar se la roba a Fragapane Y arranca Daniel González Con cancha de frente Se lo saca de encima Zanabria Túnel precioso a Berra Y asistencia para Luciano Vázquez Media vuelta Y ahora sí ¡No! Otra vez ruido a metal en el ver ayer La gente no lo podía creer Y Mayor metía patadita de la bronca Fíjense Delicioso Precioso lo de González Y me queda justo el hueco Para poder pasarla por ahí Lindo caño Sí Después lamentablemente No lo pudimos terminar con gol Con este remate al palo Otro más De Vázquez se moría el primer tiempo Mientras Víctor Cuesta miraba junto a su padre Atentamente el encuentro No tenemos suerte Parecía decirle el defensor de Independiente Y la selección argentina ¿Son 10 con que algún día juegue en Temperley? Sí, sí Sí Por lo menos algún día que venga ¿Viste? ¿Le transmitiste tu fanatismo a Andro por Tempo? Sí El otro no El otro me falló El mal chico me salió de Arsenal ¿Viste? Y bueno Siempre hay una oveja negra en la familia ¿Viste? Segundo tiempo Mancinelli Que lo deja pagando los impuestos a Beloc De Galere Gastón La salida por el carril derecho Y hablando de Bastón Es lo que va a necesitar Abel Peralta Para caminar por este violento remate Del paraguayo Rodríguez Como duele Knockout para el defensor Sí Justo ahí Por eso Matías Sánchez a la cancha Mientras Peralta ya en el banco Le dolía No se lo deseaba a nadie Los suplentes del Celeste Calentaban Adentro de la cancha Porque afuera llovían pelotas a la platea Que por ejemplo Pegaban en la cabeza de este dicha Rondina lo vio Y se ríe Claro Estaba linda la tarde en el sur 36 minutos Momento crítico Mancinelli lucha con Corbalan Que queda dolorido Que hace el lateral de Arsenal Sale de la cancha Suponemos que para no habilitar a todo el mundo Pero la jugada sigue Fíjense Colcera que recién había ingresado La pone para la llegada de Mancinelli Y Pelegrino salva a Arsenal De todo menos lindo Le dijo el arquero Con ustedes el que gana los torneos de tiros libres en Temperley Esto es por los puntos A ver Gol será colocado Y clac Otro palo más El tercero del partido Impresionante Bueno cuando tiene uno Un poco de De fortuna hoy Bienvenido sea ¿No? Porque era necesaria La última En el descuento Gran pase de Arrebi Para Cristian Palacios Que le pega Y Pelegrino con los pies Hace agarrar la cabeza A los hechas locales Que no pudieron disfrutar Un triunfo en su casa Y tuvieron que conformarse Con un empate Mientras tanto Arsenal sumó su primera unidad En el torneo Luego de dos derrotas en serie Estamos buscando El equipo Tratando de buscar el funcionamiento Y lo principal Era O tratar Era no perder Y sumar ¿Sirve el punto? O Te queda esa bronca Decir del local Hay que ganar Hay que ganar del local No sirve el punto Vos si entras al vestuario Ves que lo Que están Que están mal Están serios Porque bueno Nosotros acá Necesitamos los tres puntos Me dice Pelegrino Que le va a dar Unos besos a los palos Después que va a soñar con eso ¿Qué se le dice? Y por los besos Que le dieron los palos A la pelota Me parece que Yo también me sumo A Fernández Y le doy un beso A yo también Nos saludan dos o tres veces ¿Le diste los besos A los palos o no? No, no, no No, pero ya Hoy sueño con ellos Ahí estaba la historia De Fabio Tocman Por cierto Muy interesante Una curiosidad Don Cuesta Tiene un hijo de Temple Y uno de Arsenal Justo lo otro Algo inédito No debe haber Mucha gente Tenía un hincha De cada uno Pero bueno Ahí estaba